muy buenas noches yo soy guillermo pascal de la fundación de calito wish foundation hola soy jimmy lennon jr bienvenidos a desde aquí para allá tv it's showtime desde aquí para allá muy buenas noches yo soy guillermo pascal de la fundación de calito wish foundation aquí en nueva york quiero dar las gracias a todos que mandaron su contribución al proyecto acción pro colom muchas gracias que todavía estamos trabajando en la distribución de estos artículos y en seres así que en el futuro estaremos informados de ustedes de los logros de esta organización gracias mil y desde aquí para allá hi my name is amelia voice i'm vice president from amigas friends of children and i would just like to give the thanks to everyone that basically took part in this grand labor of love to support our people from colon and uh accion pro colon is a organization that uh we put together with all of the uh organizations from new york and hopefully uh soon we would be able to give you more information and and